Mi nombre es Mariana Mañón Sepúlveda, yo estoy a cargo de la asistencia curatorial y la coordinación. Esta es la Sala de Arte Público Siqueiros, y estamos viendo la exhibición de Alexander Apóstol, titulada Geometría, Acción y Souvenir del Discurso Insurgente. Esta exhibición se desarrolla a partir de una propuesta de Alexander Apóstol, es que es un artista venezolano que está interesado a lo largo de su carrera sobre trabajar sobre los discursos y con los discursos políticos en particular. Y la invitación a hacer este ejercicio, que fue un ejercicio colaborativo, que duró más o menos unos cinco meses el proceso de trabajo, partió de la idea de trabajar con el discurso que Siqueiros también en su tiempo propuso, investigó. Es una muestra que se desarrolla bajo esos parámetros y se trabaja a lo largo de esos cuatro meses con distintos preceptos conceptuales que se desprenden de la idea del discurso, el discurso político y la inserción de la política en el arte. Una de las misiones que este museo tiene es, de alguna manera, tener una relectura del legado de Siqueiros, y justo Alexander Apóstol, como parte del trabajo que hizo de reflexión y de colaboración, fue partir de textos que Siqueiros escribió en su momento, que hablaban sobre el discurso político, que hablaban del arte y la política, para desarrollar el concepto de la muestra, que fue, en términos muy generales, la mecanización y la codificación de estos textos para plasmar estas ideas de manera matemática y geométrica implicadas desde preceptos y de principios fundacionales para después llevar todo eso a las artes, regresarlo a las artes después de la codificación. Entonces, el enlace directo con el museo y con la misión de este museo fue trabajar también desde Siqueiros, un poco implicando a Alexander en el contexto en el que estaba trabajando, que es el espacio mismo, en donde Siqueiros vivió y trabajó también de manera directa también con los murales que nosotros albergamos y que este centro de trabajo mantiene. Bueno, en este caso a mí me gustaría hablar como de un público en particular que se genera tras un proceso colaborativo tan grande como lo fue este, que una de las cosas que pasa cuando uno trabaja colaborativamente y desplazándose hacia otras disciplinas es que genera diálogos internos en la obra y puentes de comunicación con otro tipo de público, un público quizás no tan cercano o asiduo al arte, por lo que se diversifican las maneras de leer la creatividad y de leer la creación también. Entonces, en este caso en particular, de la manera en la que se conceptualiza el público es en ese mismo proceso colaborativo en el que tras el trabajo conjunto se despliegan otras como puertas para acceder a un tipo de gente que quizás no es el que vendría a ver una exhibición de arte contemporáneo. Entonces, se inician diálogos en el mismo proceso colaborativo. Entonces, dentro de la obra, la manera en la que se piensa el público quizás también parte de cómo está conformada conceptualmente la pieza, la manera en la que están exhibidos los cuadros, surgen de ese proceso colaborativo. Entonces, el público en sí mismo como colaboración está implicado ya en el proceso creativo de Alexander, que fue larguísimo y fue muy, muy amplio. Fueron más de 56 personas las que colaboraron desde los dibujos, que fueron los alumnos del CETIS número 2, David Alfaro Siqueiro, 19 alumnos los que estuvieron trabajando los dibujos, un equipo de trabajo de 8 personas con los bailarines, junto con las personas que se encargaron de hacer la documentación fílmica, es decir, un equipo de trabajo muy extenso que se vieron implicados en la creación y que eso fue lo que dio forma al final a cada una de las partes de la muestra y de la exhibición y de la obra en sí misma.